Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde quiera que nos estén viendo Un saludo fraternal para todos mis suscriptores, amigos, familia, que Dios me los bendiga Bueno, vamos a hacerles un videíto más aquí de casita, pues verdad, porque los tiempos están feitos afuera Este, pues aquí vamos a preparar, a preparar, mi señora, un desayuno Típico para desayunar, aquí que ahorita vamos a hablar con la producción, a ver qué dice Buenos días, amor, ¿qué tal? Hola, buenos días, mi gente, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están ahora? Hoy es viernes, sabadito chiquito, mi gente, vamos ya rumbo al fin de semana, mi gente Gracias a Dios, nos estábamos tirando ya la segunda semana de enero Bendito sea Dios, hoy vamos a ir a trabajar, andamos positivos, andamos con todos los ánimos Gente, el tiempo no, no vamos a decir que está, este, bueno, no, no está bueno, gente Pero gracias a mi Dios, en este estado, en esta ciudad, no en el estado, mentira, perdón Pero en la ciudad de Houston nos sentimos bendecidos, porque hasta el sol está saliendo Nos han dicho que va a haber un viento de hasta de 40 millas por hora Va a ir subiendo ese viento durante el día Porque viene una helada, mi gente, viene otra mega helada Para el otro martes y miércoles vamos a estar, pero, congelándonos, mi gente Ustedes por allá, los que están en nuestros países, con el calorcito, gozando de la vida Y nosotros aquí sufriendo, ¿verdad? Pero hay que darle gracias a Dios, como les digo, que estamos en una ciudad bendecida Fíjense que ayer hizo calor, de repente subió la temperatura a 70 y no sé cuánto Cosa que cuando la íbamos a ver en estos tiempos, ¿verdad? Pero no les puedo decir que todo el estado, porque por lo menos nuestros hermanos de Dallas Ahorita están como a 14 grados Eso es frío, mi gente, es frío Pero pues ellos están más cerca de donde cae nieve, de todo el lado Sí, por allá, por Wichito, por muchos lugares donde el frío es intenso Entonces hasta ellos lo alcanzan Nosotros, como decimos, ya estamos un poquito más lejos Gracias a Dios, estamos más cerca de que no nos peguen esos fríos tan terribles Desde que comience el frío, ¿verdad? Nos vamos librando poco a poco, poco a poco Hasta que yo sé que lo que es este fin de mes y el otro mes Si no hay donde escondernos porque el frío nos alcanza, ¿verdad? Así es que ahora vamos a hacer una comidita Se puede decir salvadoreña, mi gente Aunque yo sé que la hacen en otros lugares, ¿verdad? No sé... Gallo Pinto le dicen en otros lugares Gallo Pinto, ropa vieja Y nosotros, casamiento ¿Verdad? Para nosotros el casamiento de los frijolitos con el arroz Miren, mi gente Ayer, como les digo, como el frito está intenso Se me ocurrió coser frijolitos Voy a hacer un poquito de casamiento, gente Porque como les digo, aquí solo somos nosotros dos ¿Verdad? Nadie más viene a comer Entonces, este, nos va a pasar Nos va a pasar como con el pavo o la gallina El recalentado No, no queremos eso Queremos estar comiendo rico Se acabó el casamiento en unos dos días Pues hacemos frijolitos fritos Y miren, mi gente Todavía quedaron patitas Ay, les voy a enseñar las patitas Les eché patas de tunco a los frijolitos Estaban riquísimas, hija, riquísimas Nos dimos una comida, mi gente Pero quedaron dos Estas se van en el almuerzo Miren, ricas Ricas, ricas Va a almorzar delicioso también Ay, a mí me encantan las patitas de puerco De puerco, ya sea guisadas O en los frijoles ¿Verdad? Antes me acuerdo yo que yo miraba a una señora En el mercado Que vendían yuca Y la, bueno, en San Antonio del Monte Todavía alcancé a ver Ya tengo tiempo yo de no ir a comer yuca A San Antonio Ah, pero allí vendían patas de tunco Con, como guisaditas Bueno, en Nahuizalco venden eso, hija En Nahuizalco En Nahuizalco Y la, la Chave también hace los viernes Ah, sí Sí, la Chave yo sé que hace Patas guisadas Pero en Nahuizalco Pero en Nahuizalco no, no he visto Pero en San Antonio sí La señora que estaba a un lado de la iglesia Ella hacía patitas de puerco Guisaditas Hasta le echaba un perejil O, este, cilantro Qué ricas le quedaban, mi gente Pero como les dije también aquel día Yo me quedé con las ganas de De comer, este Pancakes Pero con pan de caja Este es el pancake Que voy a ponerme yo ahora ¿Verdad? Ese pancake Como les dije Es este Se echa el huevito Yo le voy a poner dos huevos Porque le voy a sacar una yema ¿Verdad? Solo voy a echar como quien dice Dos claras y una yema Para no comer mucha Mucha yema Pero esto usted lo va a hacer No con batidora Porque no es para No es para relleno Para envolver relleno Esto lo hay que mezclar Miren Se mezcla bien mezcladito Y se le pone lechita Este todavía tiene grumos de clara No deben de cuidarle Aunque en el pancito se sienten ricos Le echamos un poquito de leche Y ahí tenemos para Hacer dos, tres pancakes Porque a mí me encantan Me encantan los pancakes Así gente Así es de que Como les he dicho No nos tenemos que quedar Con los deseos de nada Mi gente Voy a pasar esta aquí Y esta acá Que me quede más cerca No, este ruido Ahí está el fronco Le vamos a poner cebollita también Al casamiento Para que despida ese gustito ¿Verdad? Esta es costumbre de nosotros No sé si así es que se tienen que hacer Pero yo así me criaron Y así sigo Que decía mi mamá Póngale cebolla al aceite Para que despida el sabor Y luego se la quita una Así es de que Ahí vamos mi gente También les voy a hacer este Dicen esta señora Tanto que cocina Vamos a hacer Para tener para todo el día Arroz con leche ¿Verdad? Así que ya vamos a poner El arrozito también Y el señor también Que nos ayude Porque Él debe de poner Esa cámara Que grabe sola Y ayudarme A lavar el arroz A preparar No pues ya Ahorita le ayudamos patrona Sí Ponga su cámara Aquí estamos con todos los poderes Ponga su cámara parada Por ahí Que lo grabe Bueno como la señora Quiere que le ayudemos Miren le vamos a lavar El arrozito Lo vamos a poner A hacer algo también Para salir aquí Y ayudándole a la patrona Sí Tiene que Él me pone a grabar A mí gente Pero el que tiene que grabarse Es él también ¿Verdad? Ustedes quieren verlo Quieren compartir con él Sí Pues para eso estamos Para compartir lo que hacemos Este Gracias a Dios Pues verdad que Hoy hemos amanecido bien Gracias a mi Dios Estamos esperando Esa tormenta que viene Esa tormenta que viene Que nos trae Pues sí Nos preocupamos Por las poquitas plantitas Que tenemos Que se nos pierden Se nos pierden las plantas Vaya mi gente Miren Ahí va a ir el primer Pancake Para la cacerolita Ya tiene su margarina Miren Ya le eché la lechita Y su huevito Y ya esto Ya está dando Su punto Ya eché la roja En la olla Ya le eché la roja La mitad Si lo va pidiendo Le ponemos más Bueno Porque el arroz Te tiene que Miren mi gente Aquí ya le saqué La cebollita Ve Ya esta cebollita Ya la montamos Ya decidió Lo que iba a despedir Una sufritora Dijo que ella Le deja la cebollita Porque la siente Bien rica Así es rica Así es rica Yo cuando estaba Cifota Se puede decir ¿Usted no dejaba? Ah no La sacaba Pero yo me la comía Ajá Que es deliciosa Yo me la comía Ya 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 frita Vamos a echar El casamiento Ahora Casamiento Ahí va el casamiento Oigan Como chía La cacerolita Miren mi gente Ya están los Los frivolitos El rayo pinto Ropa abierta No sé como puertas Los pancakes Depende como Cayo colorado Y aquí está el arrocito Ya puesto Que va Para hacer el arroz Con leche El arrocito Con leche Mi gente Bueno pues aquí estamos Activados Gracias a Dios Porque Que tenemos este Eh Ganas Ganas De hacer Energías De hacer las cositas Gracias a Dios Que amanecimos Al 100 Y este Miren aquí Ya este Ya va a ir saliendo Va a salir El panqueicito Panqueicito Miren Así van quedando Miren Luego se le pone Es bien rico El sabor Luego se le pone La mielita Y quedan Deliciosos Ya son Panques Hay lugares Como Hay lugares Donde venden Panques Que los hacen Mi gente Los hacen De un pan Se llama Gigante El Texas Giant Pero es este Más gruesote Más grande Más gigante Y lo hacen Y quedan ricos Y usted va a ir a pagar 3 o 4 pesos Por eso Pero ya va a estar Va a quedar Delicioso Madre Delicioso Y ahí están Los frijolitos Vamos a desayunar Delicioso Madre El casamiento Yo le pongo Consomé de carne Consomé de carne El casamiento Continental Continental Para que me le dé Un sabor rico No hay ninguna propaganda A nadie Es nomás Porque los pisamos Nosotros No nos pagan Gente Pero pues sabemos Que este es El salvadoreño Y de allá Lo traemos Para comer rico Rico Porque hay que Como les digo No hay que decir Ay como extraño Yo el casamiento En El Salvador Como extraño Los frijolitos Aguados No hombre Que hagámoslos Aquí hay Sí Mira nada más Que rico Lo bueno Que ya hoy Entra el frijol De seda Frijol de todo Del Salvador Eso es lo bueno Sí Gracias a Dios Ya podemos comer Frijolitos ricos No son como Yo recuerdo Que antes Que no entraba El frijol de seda Nos tocaba comprar Puro frijol goya Verdad Que llega Viene de Puerto Rico Parece No gente México Este lo compró Mi amiga En una tienda Salvadoreña Se lo venden Por libras No sé Cómo se lo metieron Diz que es salvadoreño No No tiene Nada de sabor De frijol Salvadoreño Tomamos la sopita Nos quedó rica Porque ella le puso Carnita de puerco Yuca Huisquilito Pero no tiñó Tapitos Pero no tiñó Como tiene que tiñir No tiñó rojo Era un agua Bien fea Pero lo vamos a revolver Con el otro Para comerlos También No pues no lo puedo revolver Lo tengo que Cocer A queje de poquito Aparte Porque que tal Estos son duros Si Y ese frijol de seda Que compre Me salió Blandito Blandito Gracias a Dios Miren Miren mi gente Ahí está Ve Ahí salió la primera Ya cayó Nuestro primer pancake Primer pancake Vamos a hacer Unos tres o dos A ver cuantos nos salen Para que desayunemos Miren las nueve Van a ser gente Que horas de desayunar Miren aguantando Hambre me tiene la producción Sobrecito Ahí si es verdad Él cumple Porque él a las seis de la mañana Ya está vestido Peinado y bañado Bañado Resurado y peinado Pero yo le digo Ay no papá Yo no aguanto No pues yo sé amor Temprano Ya no Ya estoy viejo Porque trabajo Y todo eso Pues la pone No y la edad Uno lo va consumiendo Es mentira Es mentira No pero yo Yo este Pues a veces No como para esperarla Para que desayunemos juntos Sí Pero yo le agarra La tarde al pobre Porque pues este También Ese es el El chiste De que Comamos juntos Vivimos juntos Y tenemos que Hasta Si es posible desayunar Ya que el almuerzo A veces no lo hacemos juntos No lo hacemos juntos Pero pues estamos Este Siempre Estamos en el mismo negocio En el mismo negocio Vamos en la misma carreta Siempre enamorados Siempre enamorados Sí Y gracias a Dios Si hay amor Hay comprensión Comprensión Hay todo Porque lo importante Es que uno se quiera No con deseos Sino con amor Porque el amor Lo ve bonito El amor Usted puede llegar A viejita Y el viejito Y usted Y usted jamás Va a cometer Un error Porque usted Se va a acordar De cuando usted Lo conoció De que Muchacho Joven Igualmente Igualmente Uno de hombre Pues verdad Cuando uno Está enamorado No es capaz De andar Haciendo tonterías Porque una tontería Lo puede llevar A uno A la desgracia Al fracaso Al fracaso Porque ahí es donde Se acaban los hogares Gracias a Dios Nosotros ya pasamos La época De cuando uno Se divorcia Quedan niños Chiquitos No, no De decir Desamparados Se puede decir O quedan con la mamá O quedan con el papá Eso no es vida Gente No es vida Para las criaturas Porque uno Pues dice Se busca otra pareja Pero los hijos No Los hijos No dejan De ser hijos De uno Entonces Es mejor Cuidar uno Su matrimonio Quererse Amarse Y respetarse Sí porque Nadie va Nadie va a cuidar Tus hijos Más que La propia pareja Sí La madre Porque tantos casos Que vemos Hay de que A veces Las mujeres Tienen niñas Y se vuelven a casar Luego le tocan Las niñas Los maridos Y Se las violan Y Dios No, no Gracias a Dios Pues nosotros Hemos sufrido eso Hemos contado Con la bendición De Dios Desde el principio Sí porque Ya ven mis hijos A esta edad Y yo me divorciara Uno de 50 Otra de 45 O 44 No, el mío tiene 49 No, el mío tiene 49, 44 Y 40 Ya son hombres Ya son mujeres Sí, pero eso Pero como quieras Nosotros seguimos luchando Porque nuestro matrimonio Siga Junto Funcionando Junto Y mis hijos Y mis hijos Vienen a mi casa Buscando a mi mamá Y mi papá Así es Ahí entran ellos Con todos los poderes Cada uno tiene su llavecita Los nietos tienen llave El único que no tiene llave Es Romeo Y Jeje parece De ahí todos tienen llave Porque Jeje no nos visita Él solito Todavía va De ahí la de Kevin Pues la La llave de la más grande Ellas vienen Abren y se meten Si usted Mi hijo Mi nieto El domingo pasado Tuvo Problemas con el carro Le hacía un ruidito Andaba cerquita De mi casa Y yo no estaba Pero como les digo Ellos tienen llave Váyase para la casa Papa Ya vamos a llegar Ah Ya abrió Entró Y aquí lo hallamos Así es que De eso se trata Gente De que queremos vivir Felices Juntos Siempre Y este emprendimiento Del YouTube Lo hemos empezado Juntos Pues verdad Y así lo vamos a llevar Para 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 beneficio De nuestra gente Si pues ya ven Que Como les hemos dicho Nosotros ya estamos Que no trabaja Él Que Pero quiere Tener algo Que hacer Que hacer Si Entonces Como dice él Yo voy a abrir Un canal de YouTube Hija Primero Dios Algún día Me va a dar algo Él lo hizo Con la idea De que Ese dinerito Ayudarle a las personas Verdad Y gracias a Dios Y gracias a Dios Lo hemos logrado Y sigue en pie Y sigue en pie Y sigue Sí Lo hemos ido logrando Porque lo poco Que el canal Porque les digo yo Es un canal Pequeño Nosotros las vistas No nos llegan A 10 mil A 25 Ni a 2 mil A 40 mil Científico Y miles Mentira Todavía no estamos Allí Pero pues Lo poco Que va dando El canal Se va usando Para bendición De otras personas Así es Así es De que Ya ven ustedes Cuanto canal grande Hay Pero como les he dicho Ellos viven Del YouTube Ese es su trabajo Mi gente Allí hablan En la rebusca De hacer videos Y pues Ellos no regalan Nada 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 De sus sueldecitos No Ellos no Si usted Es suscriptor De los canales grandes Y usted Manda 100 dólares 200 500 Ya ellos Salen A repartir El dinero Pero ellos No regalan Porque ellos De eso Viven Gracias a Dios A nosotros Se nos vino Esa idea A él De hacer Este canal Para poder Como les digo Compartir Ese dinerito Poquito No le hace Pero usted Sabe Que si ya Empacamos Una bolsa De 10 15 dólares De De víveres Es una gran ayuda Mi gente Es una gran ayuda Ahora Si andamos buscando Personas En la calle Y se les regalan Sus 10 dólares Para su almorcito Su cena O para lo que ellos Lo necesiten Igualmente Es una gran bendición Así es Porque como les digo No cualquiera Regala El dinero Mi gente Bueno El casamiento Ya estuvo Y el casamiento El casamiento Ya dio su punto Ya está Y está Riquísimo Delicioso Verdad Riquísimo Así es de que El arroz Miren Ahí va Con todos los poderes Empezó al soltar Su El bolsito Ahí se va a estar Nosotros vamos a comer Ahorita Y Conforme vaya estando El arroz Nosotros les vamos a enseñar Cómo quedó Mi gente Vamos a sacar La mielita Miren La mielita Rica Para los pancakes Así es de que Pues Ahí les vamos a seguir Vamos a enseñar Cómo quedó el arroz Pero ahorita Vamos a sacar Nuestra comidita Miren Le vamos a poner Un poquito De casamiento Aparte Al Al patrón Porque Si se lo pongo Junto al pancake La mielita No No puede No furula No furula Y le estamos haciendo Sus dos pancakes Felicitos Bueno Ahí vamos a enseñar Rico 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 Bueno pues Entonces Ahorita seguimos Bueno pues Mi gente Este Aquí vamos Ya terminando El arroz con leche Miren Cómo está hirviendo Esto Está bien Delicioso Rico Mire Mire Como dice el dicho Este arroz Ya se coció Ya se coció Apáguenle fuego A la galleta Hérve esa cosa Antes que se Revalse Miren Miren Está quedando Riquísimo Mi gente Ya ven que Aquí ya es al sabor De cada quien Al gusto Sigue al gusto Al gusto Ya le pone Canelita encima Mira una pregunta Hay quienes le ponen Hasta salita ¿Verdad? Ajá Sí Te das cuenta Te digo porque Yo he visto Personas que le ponen Salita Por gusto Un poquito Como quien dice Nomás para darles Carita Y para que vean Cómo quedó Mi gente Así es que Bueno pues Mi gente Quiero pedirle De favor Que siempre Que siempre nos Siga apoyando Siga viendo Los videitos Como les digo Yo Este canal Si es de ayuda Mi gente Este canal Es para ayudar A la gente Mayor A la gente Que lo necesita ¿Verdad? Primero Dios Primero Dios Yo le pido A mi Dios Que sigamos Creciendo Mi gente Que ustedes Vayan ayudándonos Con esas vistas Y que el canal Siga pagando Un poquito más Y nosotros Ese dinerito Llevarlo Convertido en Víveres En comida En ayudita En bendiciones Y si usted No está suscrito Suscríbase Suscríbase Este es el canal De Armando Artiga Usted comuníquelo A sus amigos A sus parientes Y suscríbase Suscríbase Comenten Compartan Compartan Y suenen La campanita Por favor Que Diosito Me los bendiga Y desde aquí Despidiéndome Miren Nos vamos a ir despidiendo Espero Volverlos a ver En un próximo Blusito Hasta pronto